Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Grabiosos? Sí. Bien. Bueno, ustedes saben que los alumnos de cuarto grado son elegidos para dar la promesa de fidelidad a nuestra bandera. ¿Por qué los de cuarto grado? Porque ya son grandes. Porque ya pasaron todo el primer ciclo de la escuela primaria. Y porque ya se convierten en alumnos que empiezan a entender y a conocer que los símbolos representan a nuestra patria. Es importante que nosotros le demos fidelidad, que los apropiemos como nuestros. Que nosotros entendamos que nuestros símbolos son importantes porque representan lo que somos argentinos. Entonces, por eso, en el día de hoy, ustedes van a prometer esa fidelidad a la bandera. Y se van a llevar un certificado por esa promesa que hicieron. Para que siempre lo puedan recordar. Es un momento muy importante en la vida de ustedes como estudiantes. Porque ustedes están haciendo una promesa a la patria. Porque a la patria es a quien tenemos que estar todo el tiempo sirviéndole y haciendo cosas que beneficien. Para que todos estemos mejor. No solamente las autoridades, sino cada uno donde está, tienen que hacer cosas buenas para que la patria crezca. Porque así vamos a estar todos bien. Yo les voy a leer acá ahora una promesa. Y cuando yo termino, ustedes van a decir todos juntos, sí prometo. Ojo que se tienen que poner de acuerdo. Todos juntos tienen que decirlo, ¿eh? Muy bien. Bueno. Vamos a poner las banderas en cuja. Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Y simboliza a la República Argentina, a nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrado a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia, forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres. Los que hicieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de nuestra constitución. Representa nuestra tierra. Representa nuestros mares, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros llanos, nuestras montañas. El esfuerzo de los habitantes, sus sueños, sus realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que día a día construimos la democracia que nos ennoblece y conquista el conocimiento que nos libera. Y también nuestro futuro y el de nuestros hijos y el de sucesivas generaciones de argentinos. Algunos prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiendo a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, prometo! Muy bien, felicitaciones. ¡Qué va a tener! ¡Qué verdad es que vamos a los felicitos! Esta promesa sea una realidad en cada uno de ustedes. Que ustedes no solamente respetarla hoy, sino respetar la futura generación, como lo dice, esta promesa que ustedes recién hicieron.